Me engendraron en verano, nací en la primavera, el otoño y el invierno en mi caliente madriguera. Calentita madriguera, fruto de un orgasmo seguro, el de mi padre, dudo que mi madre lo tuviera. Ni un chorro de placer en su entrepierna. Ni un chorro de placer. Ni un chorro de placer. Quizás no quiso tenerme tan triste, tan alta, tan sola. Quizás no quiso traerme con tanta lágrima. Y entré por su puerta divina y profunda. Y ahora me intriga por la que salga. Y mientras estoy alerta, de dónde te como y de cuándo caiga. Y me da igual el frío y el calor, la lluvia y el sol, los gatos y el alma. También la primavera, el verano, el invierno y por supuesto me importa una mierda el otoño. Entré por la puerta del coño, entré por la puerta del coño. Salré por otro camino, por ese del que se habla con luz intensa, la del final del túnel. Y desconozco el sentido de venir para marcharse, sorteando la puerta de la que aún no tengo llave. Y mientras tanto me corro, diciéndole a quien sea cuánto la quiero. Quizás yo sigo aquí para escuchar algún te quiero. Y me nota llorar y absorbe las lágrimas desde mis ojos. Me levanto despacito, arrastro el ataúdo, subo al barco siniestro y me hundo en el mar.